He avistado una paloma mensajera de Wolf en lo alto de la torre del reloj. Debes capturarla. Sí, pero ¿por qué? Mientras Wolf estuvo infiltrado en los primeros hijos, usaba palomas para enviar informes a su contacto en la NSA. O sea, yo. Entonces, no es que sea tu novio madurito, ni nada de eso, ¿no? Supongo que lo que quieres decir es figura paterna. Oye, está bien, no te juzgaré. No hace falta matarla. ¿Tienes poderes aturdidores? ¿Tienes poderes aturdidores? ¿Tienes poderes aturdidores? ¿Tienes poderes aturdidores? No hace falta matarla. ¡Gracias! 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 ¡Y ya está! ¡Oye, tío! Ya que has escalado hasta aquí arriba, ¿por qué no bajar con algo de estilo? Bien, debería llevar una memoria fijada al cuello Enchúfala a su teléfono, ya te he enviado la clave de encriptación Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Agente Kuo Estoy seguro de que solo tú podrás descodificar estos mensajes Y de que resultarán una valiosa herramienta en tu caso contra los primeros hijos El mundo debe saber lo sucedido Hay que empezarte inmediato a reparar el daño causado por la esfera del rayo Un daño del que, a la postre, soy responsable Comparte estas grabaciones con tu contacto en Empire City El tiempo apremia Es un comienzo, vi una bandada de palomas huir del laboratorio de Wolf tras la explosión Tendré los ojos abiertos Sí, y ya que estás, he detectado fragmentos de rayacite cerca de la torre ¿Raya qué? Los trozos de tierra irradiados durante las pruebas de la esfera Wolf pensaba que sabrías qué hacer con ellos Ya, esto los llamamos fragmentos explosivos Y ya, esto los llamamos ¿Qué demonios ha pasado, Cole? Mi cuerpo absorbe su energía Un par de fragmentos más y seré capaz de almacenar más poder Pues podrían estar en cualquier parte Saltaron por los aires con el laboratorio de Wolf Bueno, los buscaré Esto, en esa grabación, Wolf mencionaba que tenías un contacto en Empire City Lo conocías De hecho, se llamaba John White Venga ya La NSA tenía una vaga idea de lo que eran los conductores Escanearon a todos los agentes de campo John y yo teníamos el gen Éramos ideales para infiltrarnos en los primeros hijos Él fue asignado a Empire City y yo a New Marie Colaboramos para mantenernos encubiertos ¿Qué te ha dicho John de mí? Tras la explosión, sus informes se volvieron vagos Todo parecía difícil de creer Ahora que os he visto a ti y a la bestia Sí El mundo se ha vuelto bastante extraño No sé cómo estáis No sé cómo estáis Sin embargo, se lo vinieron a leer